Qué hermoso regalo que me dio mi mamá. Tú que te encuentras todo lindo y yo no quiero esta porquería, yo lo que quiero es un iPhone 14, digo el 15 Pro Max. ¿Tú pides muchas cosas caras? Es porque yo soy cara, yo no soy una pobretona. Te recuerdas que nosotras ya no pobres. Que nosotras éramos, éramos pobres, pero ya no. Hoy es el día de reyes y yo sé que nadie me va a regalar nada porque yo soy pobre. ¡Wow! Una muñequita, qué feliz estoy. ¡Ay, me salí de pongo! ¡Ay, santísimo! Dí que feliz con esa muñequita. Si ella supiera que esa muñequita la botella, porque esa del año pasado, yo no voy a estar con esto. No la tuviera en su mano. ¡Ve acá, niña! ¿Qué tú haces con esa muñeca? ¡Mía, que yo me la encontré allá y estoy muy feliz! ¡Tuya! ¡Esa muñeca es mía! ¡Ay, no! ¡Yo me la encontré! Porque yo la boté. ¿Y si tú la botaste, tú no me la tienes que quitar? ¡Claro que sí, porque la muñeca es mía! Mira, ve. La muñeca es mía, yo puedo hacer lo que yo quiera con ella. Ve, ve. Ahora, cógela y la muñeca. ¿Y por qué tú me hiciste eso? Porque la muñeca es mía, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con ella. Ahora, tú no me la querías ver y yo te la tuve que arrebatar. Cógela ahora y házmela lo que tú quieras. ¡Va acá, niña! ¡Ve para todo! ¿Tú te sentiste triste por eso que yo te hice? ¡Sí! Pues mira, coge esa muñeca. ¡Es verdad! Mira, creo que es verdad. Vámonos de aquí mejor. Tú lo que tienes que hacer es ponerte a buscar basura por ahí para que comas algo. ¿Ella creía que tú le ibas a dar a tu muñeca? Mira, yo mil veces prefiero botarla que dársela a ella. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, niña. ¿Y tú aquí sola? No, nada, señor. ¿Cómo que nada? Pero te veo ahí solita. ¿Y tu familia, tus padres? Mi familia dejó del país y mi mamá me dejó con una señora que me cuida mal y entonces yo me fui de la casa. ¡Ay, hombre! ¡Qué triste tu caso! Pero hoy es día de reyes. Tú no deberías estar así. Deberías estar jugando con unos juegos. El único churabo de papi. Pero déjame ver si me compró mi teléfono. Sí, yo tenía algo de reyes y yo no encontré una basura y entonces una niña me la cogió y me la rompió. ¡Ay, hombre! Pero tú tienes que estar con otros niños. ¡Papi! ¿Y esa pobretona? Espérate, Dani Berkey. ¿Por qué le dices pobretona a esa niña? ¡Papi! Pero tú no la estás viendo que no se ha bañado. Niña, no soy yo que huelo mal. Es tu basura que lleve. Sí, sí, sí. ¡Papi! Mira el pan que dice que yo te mandé a comprar de reyes. ¡Oh, sí, mi niña! Ahí lo tengo. Lo voy a buscar. Váyase de aquí que usted no tiene que estar aquí porque tú crees que mi papá te va a dar reyes. ¡No! ¡Váyase! ¡Váyase! ¿Qué que tú no tienes? ¡Que te vayas! Ese pobre como tú no se mereces reyes. Mejor vete que tú hueles mal. Ya me tienes la cabeza loca. ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Eps! ¿Qué está pasando? Ven acá niña. Ven. ¿Qué está pasando aquí? Que yo le estoy diciendo que se vaya porque ella huele muy mal. ¿Sabes qué? Mira el iPhone que te compré. ¡Ay, sí! Pero no te lo voy a dar. ¡Papi, dame mi iPhone! Lo voy a devolver porque lo que acabas de hacer estuvo muy mal. Ella es una niña igual que tú y debiste tratarla bien y no decir todo lo que le dijiste a ella. Pero que ella huele muy mal y dame mi iPhone. No te voy a dar nada y mira también todo lo que yo traje. No es mi juguete. No, eso nada es para ti. Toma niña, todo eso es para ti. ¡Papi esto es mío! No, nada, nada, nada de eso es tuyo. Eso es mío. La Nivel, mira, nada de eso ahora te pertenece por la forma en que tú la trataste a ella. Toma niña, eso es para ti. Dile que se vaya y ya no tiene más nada. Ahora te voy a poner de castigo. Tienes que aprender a lesión. Eso que estás haciendo estuvo muy mal. Y tú, mi niña, de hoy en adelante. Espérate, papi, que tiene algo eso. La Nivel, por favor. Ay, porque eso no es de ella. Eso sí es de ella. Está bien. Ella lo va a echar ahí. Toma. Todo lo que está aquí en la funda ahora te pertenece. Te pertenece a ella por eso, por el maltrato que tú le diste a ella. Eso no se hace. Te me vas para la casa, por favor. Ahora, mi niña, todos estos juguetes son para ti. Yo quiero que tú los disfrutes. Es verdad. Y para que no te pases el día así, vamos para mi casa. Te voy a comprar ropa, vas a comer y vas a pasar el mejor día de reyes de tu vida. Esto es una reflexión para aprender a ser más humilde. Aprender a compartir. A no rechazar a los demás. A ser más solidario. Y a compartir con los más necesitados.